El director seccional de FENALCO Barranca Bermeja, Martín Porrasroa, entregó a Enlace Noticias un balance positivo de las jornadas denominadas trasnochón cumplidas durante las festividades de Navidad. Bueno, yo creo que el resultado ha sido muy positivo. Los comerciantes han manifestado gran satisfacción por el momento que se está viviendo en este mes. Todavía faltan algunos días, pero desde inicios de diciembre se ha visto un movimiento importante en los diferentes sitios comerciales de la ciudad. Especialmente en el comercio se ha visto mucho movimiento. Tenemos cifras que promedían un 20, un 25 por ciento. Eso depende del sector. Hay unos que incrementaron un 40, otros el 30, otros están entre el 20, el 15 por ciento, pero en general las actividades que tienen predominio en el mes de diciembre, como lo que es la juguetería, lo que es calzado, ropa, licores, rancho, alimentos, toda esa serie de productos ha marcado un buen puntaje. Porras destacó la aceptación de la comunidad a la invitación que hiciera el gobierno local, Cámara de Comercio y Penalco, para que las compras se hicieran en esta ciudad. No, nosotros pues lo que hemos planteado desde un principio es que Barrancarmeja entra en la tónica de que sean actividades permanentes, dependiendo de las fechas especiales que se celebren en todo el país. Pues ya la parte más alta de ventas terminó con este fin de semana, pero a partir de mañana nuevamente inicia un pico más, que es el de fin de año, que igualmente hay un buen número, un buen movimiento en las actividades. Se espera que las ventas de la última semana del año sean también positivas para el comercio local. Gracias por ver el video.